Bien señores, estamos en vivo y pasan cosas en vivo, pero bueno, aquí estamos con el doctor Otavio Ramírez, con quien vamos a conversar sobre varios temas, y entre los temas que vamos a conversar son los temas políticos del país, el ex abogado pertenece a la parte jurídica de la fuerza del pueblo, y es un hombre de los, además de los estrados, es un hombre de la lucha popular, que cada día pues se siente más comprometido con las labores políticas y sociales de este país. Acabamos de hablar sobre José Francisco Peña Gómez y Maximiliano Gómez, y eso pues indudablemente que nos fortalece porque cada día queremos ofrecer homenaje, detalle a la gente que de manera tal como ellos ofrecieron sus esfuerzos, su accionar de la vida, y perecieron en condiciones como ocurrió en ambos casos, el moreno asesinado, Massimiliano Gómez asesinado en playas extranjeras, y José Francisco Peña Gómez víctima de una enfermedad cancerígena que le arrancó la vida, pero no sin antes dejar el camino que señalamos. Buenos días, don Octavio. Gracias, don Marco, por invitarnos a su prestigioso programa Sentido Común. Gracias a ustedes por venir. Permítanos en 30 segundos, darle la gracia en nombre de las autoridades del partido, el doctor Luis del Fernández, Radamés Jiménez, vicepresidente, y el secretario general Antonio Florian Peñita. Y estamos aquí a su disposición. Permítame también, don Marco, aprovechar esta tribuna para, previo a los temas nodales que usted ha enfocado y que va a tener la oportunidad de preguntarnos, adelantarnos a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra ahora el día 8, en honor a los grandes movimientos de las mujeres, que empieza con el movimiento de las mujeres en Nueva York, las tres grandes trabajadoras, pero también las grandes mujeres socialistas de Rusia, por las grandes reivindicaciones y la reducción de las grandes jornadas y los salarios de miseria que había, que costó a ese movimiento, en el caso de una fábrica en los Estados Unidos, más de 100 mujeres muertes, incluyendo menores, y que eso produjo a través de la historia todo un gran movimiento en beneficio de los derechos de la mujer. Y yo quiero aprovechar esta tribuna suya para adelantarme a la celebración y decirle a las mujeres dominicanas que hemos avanzado y que todavía debemos seguir avanzando en los derechos de ellas. Evidentemente que en el 97, ya consolidado todas las grandes conquistas que aspiraba la mujer, la ONU pues decretó de manera universal el Día Internacional de la Mujer. Aquí tenemos que destacar grandes mujeres, por ejemplo, la conformación y la consolidación de nuestra independencia. Tenemos a la coronela Juana Saltito para que se destacó en la batalla el 19 de marzo allá en Santiago. Pero tenemos aquí grandes mujeres como las hermanas Mirabal, y en la literatura Salomé Ureña, etcétera. De manera después que don Marco... Hilda Gautreaux. Hilda Gautreaux. Hilda Gautreaux. Hay cientos de mujeres que tuvieron a la vanguardia por consolidar esos derechos y esa conquista que la mujer dominicana a través de la historia ha buscado. Empezando con el derecho al voto, recuérdese que la mujer dominicana, incluyendo a nivel universal, empieza a votar en el 1942. Si bien es cierto que inician en medio de una dictadura, es una conquista a la mujer. Así es. De manera pues que, gracias por permitirme solidarizarme con esa grande lucha de la mujer, el partido, la fuerza del pueblo, evidentemente se solidariza con ese día y entiende que la mujer dominicana todavía merece muchos más derechos en su consolidación. Empezando porque la constitución del 2010, el presidente Fernández, iguala a la mujer en derechos de género. Y ese es un derecho que está consagrado en las cartas sustantivas en la constitución dominicana. Ahora pues que estamos a sus órdenes, ya con esa felicitación previa, porque no voy a tener la oportunidad el día 8 de volver aquí a esta tribuna, lo estoy haciendo con su anuencia. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes por lo que nos corresponde y de inmediato vamos a ver qué nos dice Octavio sobre las actividades. Octavio, la política en la República Dominicana es muy especial, como muchas cosas del dominicano. Y en los términos políticos hay una coincidencia de los métodos de lucha para alcanzar el poder. Vemos que en este momento hay unos veinte y pico de partidos políticos en el derecho de acudir por la búsqueda presidencial. Pero obviamente lo que más se destacan, no digo que necesariamente son los que van a ganar, pero lo que más se destacan ahora son tres o cuatro partidos. En esa situación, partiendo del último día del proceso electoral pasado hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tangiblemente el crecimiento que ha tenido la fuerza del pueblo? En este caso, porque usted es de la gente, de la fuerza del pueblo, y estamos hablando de la fuerza del pueblo, para no preguntarle de otro partido. ¿Cuál es el tangible crecimiento que ha tenido la fuerza del pueblo desde la fecha de las últimas elecciones, en la del 20, al día de hoy? Sí, don Marco, previo a contestarle eso, yo quisiera que usted con su anuencia me permitiera solidarizarme con el comentario que usted hizo en torno a la figura inmensa del doctor Peña Gómez. Una, porque evidentemente mi madre, al ser de un campo del Cibado, fue una de las fundadoras de ese partido cuando vino en los años 60, en esa grande lucha, y oyendo los programas Tribuna Democrática y las alocuciones tanto del profesor Bosch como la de Peña Gómez, en eso pude yo escuchar las primeras campanadas de lo que es la política dominicana. En segundo lugar, porque yo soy amigo de José Frank, y un día como el que usted celebró con Gallardía, que no lo hicieron otros, que se beneficiaron, que usted fue a la Loma del Flaco, a Mao, una provincia de la línea noroeste, usted se desplazó desde Santo Domingo allá, eso se nota, su conciencia política y su solidaridad a un hombre inmenso, que dominaba varios idiomas en términos de autodidacta. De manera pues que me quiero solidarizar con la inmensa figura de Peña Gómez y con usted frente a ese esfuerzo y ese comentario. Mire, pasando a su pregunta, si usted recordará, y el pueblo dominicano recordará, nosotros después de constituir la fuerza del pueblo a raíz de la división que tuvimos, estábamos en la casilla número 18. Eso es un dato que es bueno que el pueblo dominicano lo pueda recordar para que vea cómo hemos ido ascendiendo. Y usted sabe en qué casilla estamos hoy. En la número 3. Fíjese bien, en apenas tres años de nosotros construir esta alternativa del pueblo dominicano con la figura y el líder del doctor Leonel Fernández, ya el pueblo dominicano ve al doctor Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo como una opción de poder para las elecciones del 2024. Al extremo de que nosotros hemos inscrito y empadronado, y lo vamos a presentar a la Junta en los próximos días, un millón quinientos mil afiliados, un millón quinientos mil afiliados que de manera espontánea, de manera voluntaria, frente a las jornadas que hemos celebrado todos los domingos, han ido inscribiéndose paso a paso, paso a paso. Don Marco, nosotros, la meta que se ha propuesto la dirección política y la dirección central, que encabeza Leonel Fernández, es llevar a junio dos millones de afiliados. Bueno, la gente preguntará, ¿para qué quiere el doctor Fernández y la fuerza del pueblo llevar un padrón de dos millones en junio, antes de empezar formalmente la apertura a las campañas conforme a la ley? Ah, porque si nosotros llegamos a dos millones, tendremos un cuarenta por ciento de las elecciones. Pero si le damos una mirada atrás a los dos procesos anteriores, el proceso, por ejemplo, de Abinader, si usted busca y la memoria no me falla, él ganó con dos millones de doscientos mil votos, de manera pues que nos estamos aproximando, con los aliados y frente a las grandes divisiones que se produjo y la gran ola para sacar el gobierno que dirigía el país en el dos mil veinte, ganó con dos millones y pico. Pero si también usted se va a las elecciones de Hipólito Mejía, usted verá que también ganó con dos millones y pico, dos millones doscientos mil o menos. Por esa razón, si nosotros llegamos ahora a julio a dos millones y tenemos ese cuarenta por ciento, la percepción de los partidos minoritarios y de los grupos aliados, sociedad civil y todos esos grandes grupos que están aislados, verán una opción de poder y podrán formar, junto con el pueblo, un gran frente opositor al presidente Abinader. De manera pues que el gobierno está obligado a ganar en primera vuelta, porque de lo contrario, si no le gana, el gran frente opositor que se va a formar junto al pueblo, dará como ganador, usted pues está seguro, si no en primera vuelta, en segunda vuelta, al presidente Fernández. Cada día se suma más gente. Este fin de semana el presidente Fernández estuvo recorriendo varias provincias y los líderes que se unieron al presidente Fernández, tanto del PRD como del PLD. Está la muestra ahí, están en los periódicos, están las juramentaciones ahí. De manera pues que hemos ido de un marco avanzando y yo estoy hasta sorprendido con ese ascenso que tenemos. Pero mire, si usted se va al estudio sociológico, a las estadísticas que hacen las grandes encuestas, hoy en día hay un empate técnico, tanto las que hacen ellos como las que hacemos nosotros. 38.2 para nosotros, 38.8 para el presidente Abinader. Pero también hay otras que son 34.2, 34.6. De manera pues que estamos ahora mismo en un ascenso hacia la intención del voto favorable a nosotros como alternativa. ¿Y por qué? Bueno, porque el pueblo dominicano está comprando un pollo a 100 pesos, pero está comprando un huevo a 10 pesos, a 2 por 15, 8 pesos. Porque la tarifa eléctrica está cada día más cara. Porque todos los productos de las canastas básicas están más caras. Por ejemplo, una canasta básica está en la mínima en 25 mil. ¿Usted sabe cuál es el salario mínimo en la República Dominicana? De 11.900 hasta 21 mil. De manera pues que hay un déficit si es la mínima. Pero si usted va a la canasta de 44, 45 mil, la gente que gana 21 mil pesos tiene un déficit casi de un 50%. Y las tarifas eléctricas la han aumentado casi un 50%, un 100%, un mil. De manera pues que frente a todos esos graves problemas sociales, el pueblo dominicano cada día se inscribe en la fuerza del pueblo y ve a Leonel Fernández como la próxima alternativa para llegar al Palacio Nacional. Todo eso está muy bien. Ahora, cuando un niño nace, tiene un ciclo de crecimiento. Los especialistas dicen que cada mes tiene un, experimenta un crecimiento. Así va acumulando hasta llegar a su máxima estatura. Supongamos que el niño que es en este caso políticamente la fuerza del pueblo, nació y ha ido creciendo un poquito incluso por encima de lo normal. Porque ha tenido un crecimiento de una casilla 18 a una número 3, pues eso es bastante significativo. Pero ¿qué pasa? Que ese niño no puede seguir creciendo porque entonces sufre una enfermedad que está tipificada. Creo que gigantismo o algo por el lado. Y entonces hay que pararle el crecimiento. Y esa paralización de crecimiento cuesta mucho, es traumática, en fin. No podría ser que la fuerza del pueblo está creciendo tanto, pero va a llegar al tope de su crecimiento. Y entonces ya estaría ahí con 200, con 2 millones de votos aproximadamente, que lo identifica a través de un padrón presentado auténticamente, pero se queda con 2 millones de votos para el próximo torneo electoral. Pero eso, Octavio, me lo va a analizar cuando regresemos después de una pequeñita pausa. Señor director.